En comunicación con Radio Monumental hace minutos, Yolanda González revelaba que el Ministro de Salud, Julio Borba, le pidió la renuncia, le solicitó que dé un paso al costado. Ayer el Ministro Borba decía en Monumental que aguardaría los resultados de informes que ha solicitado de qué fue lo que sucedió en el Hospital Nacional de Itagua, que se reuniría con gremios también para tener la posición de los gremios que están solicitando su salida. Pero esto fue lo que dijo hace instantes nada más Yolanda González a través de Monumental 1080 AM. ¿Te pidió la renuncia al Ministro? Sí, ya, ya, despacito. Yo creo que voy a reunirme con mis colegas, con las que estaba aquí durante estos cuatro años y bueno, voy a presentar mi renuncia. En vista a los pedidos de los gremios que están ahí, con 15 personas o 20 personas que están ahí diciendo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, luego que les molesto y este es lo ideal, ¿verdad? En este momento. También tengo que dar un paso al costado del aprecio que yo le tengo al Ministro, todo lo que le dio al Nacional, todo el gobierno que le dio al Nacional, el doble de lo que en 30 años me lo dieron nunca. Y eso, yo estoy muy agradecida porque yo soy hija del Nacional y me voy a seguir quedando hasta jubilarme en este lugar. Yolanda, ¿te pidieron que renuncie o vos tomaste la decisión de renunciar? ¿Quién va a renunciar? El ministro también está presionado por los gremios y me pidieron que renuncie. ¿Cómo sigue esto? ¿Dónde vas después? ¿Dónde vas ahora, Yolanda? Yo voy a tomarme mis vacaciones. Tengo cuatro años sin haber salido de vacaciones trabajando en este lugar. Y no, no quiero ningún cargo superior, o sea, yo prefiero ser médico. Bueno, esto es lo que decía entonces a través de Monumental confirmando que va a renunciar a pedido del Ministro Borba.